Rodrigo, después felicita su canción, felicita, la estoy esperando, la estoy esperando. Ahí te va la gran señora. Ok, ella va a cantar, va a intentar cantar otra canción. Una canción que dice que el otro día no le salió, pero que hoy sí le va a salir. Y de eso es lo bueno, tener positividad y confianza en uno mismo al hacer las cosas. Invitando a esas personitas que están ahí sentaditas. Si gustan cantar, anímense. Este es karaoke, es para divertirse, es para que usted también disfrute. Es el día mostro y yo. ¿Vale? ¿La número cuatro? ¿Dónde está el amor? Está muy bien. Ahorita se la ponemos. Por favor, sus canciones antes de que llame su nombre para evitar gastar tiempo, minutos, segundos, porque ya saben que aquí el tiempo es válido. Dime dónde está el amor, sus canciones antes de que llame su nombre, por favor. Les pido de favor. Dime el tiempo a buscar la canción para que cuando los llame, canten inmediatamente. A ver, cocula para el rol. Ok. A ver, aplausos para nadie. Muchas gracias, muchas gracias. También la va la médica. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que no podemos ser, de nuevo amanecer, de nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, haremos con las nubes de este cielo. Y ahí, juntitos los dos, servita de Dios, será lo que es tu y mi amor. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes de este cielo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que es tu y mi amor. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que es tu y mi amor. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que es tu y mi amor. Bueno, bonitos aplausos, bonitos aplausos para Nadir, como les decía. Todo va muy bien, todo marcha muy bien. A continuación tenemos a Rodrigo. A ver, Rodrigo, y llegó a la arracada y atrás de él viene el Chucky. Chucky, 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 Chucky. Bienvenidos, Rodrigo, a tu casa. Buenas noches, vamos a recordar las canciones viejitas. Que más, por mi momento, me estás diciendo que puedes, que vuelves pronto a quererme más. Te vas y yo presiento Que en fin se acaban todos Que ella vivienda no volverá Que triste ha morido tener que olvidar Que queriéndote así Es suerte la vida después de una pena Volver a sufrir Que triste ha morido después de caído Volver a caer Es suerte la vida estar tan perdido Y volver a perder Gracias, gracias, gracias Amor, amor sagrado Así me lo había sobrado Ante una virgen, ante una altada Saliste igual que la otra Tienes que muchas cosas Y al verme herido también me va Que triste ha morir Que triste ha morido tener que olvidarte Es suerte la vida estar tan perdido Y volver a perder Gracias